¡Suscríbete al canal! Y como estáis viendo aquí, estamos con enroladas de la quinta, madre mía, pero qué espada, ¿no compañero? Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, tenemos que aceptar la misión, tabla de misiones, nueva misión, tenemos que acceder a una nueva misión que tenemos un encargo en el cual el mejor tipo de misión, vale, jugadores, vamos a ponerle uno, vale, porque somos uno, no somos online, aquí, perfecto, es el mejor tipo de misión, se estará preparando, vale, Aceptada, genial, la hemos aceptado, entonces ahora tendremos que esperar a que cargue la misión y comenzar por aquí, como estáis viendo, que tenemos varias cositas, vamos a entrar un momento en la fragua o también a preparar el baúl, Por si tenemos que tener algún antídoto o alguna poción, súper mágica para poder curarnos, porque me da a mí que esta misión va a ser un poco complicada, baúl de objetos, crear objetos, vale, poción, megapoción, catalizador, veneno nivel 2, recuperación nivel 1, vale, aquí, perfecto, Y tenemos algunas más, catalizador, bicho amargo con miel, así que bueno, como estáis viendo, tenemos bastante cositas, y vamos a ver el arma, vale, nos vamos a quedar con esta, vale, no, aunque creo que pesa mucho, voy a ver si la podemos mejorar, Voy a ver si la podemos mejorar a nivel 3, ya, a ver qué tal, a ver, ponte por aquí, mejorar equipo, vale, quiero mejorar mi espada, compañero, katana ferrea, 264, espada cazadora, 364, la que yo tengo es armas, vamos a ver, es la gran espada, creo, ¿no? 480, equiparte este objeto, aquí te pone al nivel 2, vamos a probarla, a ver qué tal, al nivel 2, y aquí me falta todavía un poco, 432, venga, voy a ir con esta, ¿vale? voy a ir con esta, a ver qué tal, iniciar misión, vamos allá, vamos allá, compañeros, dame suerte, Ayuda, conceptos de caza, extracción de materiales, matar a un monstruo te permite cortar materiales de sus restos, muy bien, matarlo, me permite coger hueso, me permite coger piel, aunque la piel creo que todavía no he podido cogerla, pero podremos, creo, imagino, para hacernos ropa, ¿no? Vale, cada vez que toque puedes saber si uno de los perteneces, va, comenzar sesión, el mejor tipo de misión, vale, ¿dónde tenemos que ir? Mira, por lo pronto tenemos aquí una piedra, ¿vale? o lo vale, genial, este es el baúl de suministros, a ver qué me dice, Eh, tienes que ocuparte de ese barrot, ya se ha actualizado el objetivo de la misión, no te preocupes por los eruditos, encontraré un lugar seguro, vale, entonces, camarada, nos tenemos que ir, ¿verdad? caza a un barrot, ¿vale? pues vamos allá, a cazar el barrot, compañero, imagino que tendré que recortar camino, porque por aquí estuve ya anteriormente, pero, no terminé del todo bien con esto, entonces, vamos a intentar de hacerlo bien, aquí, venga, va, yo creo que podemos hacer lo del cazar el barrot, vale, me dice que por arriba, Aquamusgo, genial, genial, a ver si por aquí, recorto un poco de camino, y vamos por el barrot, que es un monstruo bastante grande, En el cual No tenemos mucha facilidad, vale, perfecto Toma, chaval Genial Lo tenemos por aquí Bueno, 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 este arma también pesa bastante, eh Este arma también pesa bastante El musgorrina, lo cogemos, ¿por qué? Porque me da carne, y me da piel, no, carne no me ha dado, vale, pensaba que me daba carne, y no Vale, compañero, paraliseta, cuidado con paraliseta Ah, aquí está ya el barrot El barrot se encuentra por aquí A ver dónde se encuentra Huellas viejas La tenemos La tenemos Por aquí hay más huellas, ¿dónde? Aquí Uh, 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 uh Bien, me dan puntos cada vez que encuentro una huella Y se debe de encontrar por aquí cerquita, aunque aquí hay otra huella Que no la he cogido Y la debo de coger A ver Compañero, el barrot, ¿dónde se encuentra? Lo estoy escuchando ya, tío ¡Boyiga! ¡Una caca! Vamos a coger una caca, bien Vale, por aquí Debe de estar el barrot Huella vieja Nivel 1 Me quieres decir que está por aquí cerca, ¿no? Pila de huesos Importante coger la pila de huesos Vale Huesos de monstruo pequeño para después poder mejorar Todos los materiales que tenemos Aquí Bien Vamos a intentar de coger esta huella Cada vez hay más huellas, ¿eh? Cada vez hay más huellas Y herva también la cojo Ahí lo tienes No A ver Uff Aquí está, tío Aquí está Bueno, deseenme suerte, weis Deseenme suerte Vale Genial Empieza la guerra Oh Vale Corre Y que no te de A ver, tenemos Que aplicarnos A ver Tranquilo Estribar Tajo Horizontal Cuidado con la caca Que te metes en la caca Y te Te haces Un poquito de avería, ¿eh? Dale Buenísima 62 Dale Arriba 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 Menos mal Que he tenido aquí Vale 6 de daño solamente Bien Perfecto 25 25 No Se sabía, ¿no? Se sabía que no iba a hacer eso Tranquilo 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 Voy por él Por él Cúbrete 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 Se está volviendo enfadado, ¿eh? Se está enfadando Y como de enfade La liamos Aquí no Aquí no Perfecto Cuidado Ha roto la piedra, chaval No puedo esconder No puedo esconder Bien Está muy buena Vete Vete de aquí Vete de aquí Aquí como te van a pegar Reventar Tengo que esperar Caca, caca Por lo que veo Uh, 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 uh Tengo que esperar un poco A ver que se puede hacer caca Uy, 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 uy Para aquí he hecho un poco de daño Cúbrete Cúbrete Vamos Aquí ahora Aquí ahora Ey, ese daño Fue poco Pero vamos No Cúbrete Bien Bien Perfecto Perfecto Ahora te tienes que ir Bien Vámonos Cúbrete Cúbrete No Que la das Curita Qué buena esa Muy buena Bien Bien Este daño fue bueno Tienes que librarte de él Y tienes que hacerle Por ejemplo No Se escapa Dámela Bien Recuperamos Vamos por él Vamos por él Vale Va hacia delante Perfecto Termítero Termítero Destruido Viejo A ver Dónde se encuentra A ver Dónde se encuentra El compañero Va por aquí Vamos a saltar Un poquito Por aquí Ah Vale Bien Vale Esto Lo tengo que coger Para realizar El trabajo Minero Vale Me queda Poquito Me queda Poquito Arriba Arriba Bien Bien Vale Ahora tenemos que ir Donde se encuentre El barrot Intentaré darle Un poquito Pimpam Vale Se encuentra aquí Vete Levántate Bien Espera Espera un poquito Cuidado Cuidado Que se tiene que Tranquilizar Mira el golpe Que me ha dado Chaval Poste más cerca Poste más cerca Y dale Tenemos que usar la cabeza Porque si no la usamos Estamos Destruidos Chaval Bien No No hace nada No hace nada Cuidado Bien 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 Tranquilo Tranquilo Uf Como Como hace caca Chaval Vale Tenemos que cargar Cuidado Uf 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 Dale la cabeza Bien Buenísima Tienes que menearte Me ha metido en la caca No me ha Vete Vete Vaya golpe Chaval No Tienes que curirte Bueno Bien 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 Vamos a cargarle la espada Ahí Dale Buena Esta es buena Este golpe es bueno No Tranquilo Se va Se va y tenemos que ir por él Vamos Venga No decaiga la fiesta Que no decaiga la fiesta Hierba Es mía Vamos a ver Esto No es pegadoza Quiere dejarlo así Por ahora sí La antorcha me la llevo Para slinga Bien 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 A ver ¿Dónde se está encontrando? Uf Hay dos Dale 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 compañero Hay peces también No ¿Dónde vas? Qué bestia Qué bestia Más pardas Tío Dale Con esto Estoy muy cansado Uh Te tienes que venear Te tienes que venear 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 Perfecto Estamos recargando Veneate O que te revienta Tienes que venear Tienes que darle Por ejemplo Oh El pez Pero Pero ¿Por qué es tan difícil esto? Bien Perfecto Vamos No No malgaste la vida Estos peces Vale Cuidado Cuidado Cuidate 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 por tu vida Cuidate por tu vida Bien Ahí lo tenemos Vamos Madre mía Madre mía Venga, menejate Cuidado Ahora, ahora sí Bien Vamos a intentarlo Descubrirte por un lado Que no quiero pescado Vamos Está muy débil, ¿eh? Está muy débil Cúperte Bien, Furita, bien Bien, vamos Buena No, dale atrás Atrás Vamos Ahora, ahora Uf Este golpe le ha dolido A mí también Venga, tenemos que ir por él, ¿eh? No pegues, no pegues Tenemos que ir por él Vale, está dañado, ¿eh? Se ha tirado Porque te va, Compi Vamos Se está yendo Tengo que ir por él Me está costando bastante Me está costando bastante Este bicho Pero creo que quizás Carne cruda no quiero Voy a intentar de coger la piedra de afilar Y afilar la espada A ver si se pone en verde Vale, perfecto Genial Ahora Voy a intentar De poner A ver si encuentro lo que busco Vale, ¿dónde se ha ido Este bicho? Vale, me lo marca hacia debajo Cápsula flash Cápsula flash Vale, me marca hacia abajo Me marca hacia arriba ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, compañero? Vamos a ir Vamos a hacerlo ahora Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vale, hacia la derecha, ¿no? Genial Genial de los geniases Imagino que puedo ir por aquí, ¿no? Ya lo escucho ¡Guap! Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Tú tranquilo Tú tranquilo que esto va a hacer una pelea Entre tú y yo Entre tú y yo, chaval Juntar el linga Pero no puedo hacerle nada Solamente esquivar Que ya es algo, ¿sabes? Que ya es algo contra este bicho Vamos No 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 Cúbrete, cúbrete Que te va a reventar Te va a reventar Y no queremos eso Poción Poción Vale Otra, 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 otra Venga, recupérate Recupérate Bien Dale fuerte Dale duro Bien Todavía no sé muy bien Todos los ataques De este juego Y por eso quizás Me cuesta un poco más Pero es que Muy Muy duro Este bicho Dale Dice Es que me esquiva Es que me esquiva Sobald Y yo que también Dale Hacia allí Tiene Tiene Parece que quiere ir Vamos a intentar De ponerle Esto es para comer yo, ¿no? Ración Y creo que me ha quitado Un poco de vida, ¿no? Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Piedra de afilar No la necesito La mega poción La voy a dejar aquí Por si la necesito En cualquier momento Determinado Del juego En el cual Yo tenga que tomármela Compañero Que sigo aquí, ¿sabes? Toma, chaval Toma, chaval Te la he llevado Te la he llevado Pero es que ahora voy a ir Por ti Rompe la pierna Algo Dale algo Dale algo ahora Tienes que levantar Más rápido Bien No, vénate Me hice mucho daño Bien, gracias, compañera Vale Vale, está muy dañado Si te quedas sin resistencia Te agotarás Y quedarás en un estado Muy vulnerable No hay que perder de vista Ese indicador Vale, la resistencia No debo de perderla De vista Está muy dañado Toma, chaval Uh, uh Aquí le voy a dar ya fuerte Vamos a terminarlo aquí Dale fuerte Bien Dale, dale duro Dale duro Dale duro Sí Dale 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 Aquí la cabeza Que es lo más duro Que tiene, tío Madre mía Genial No, hacia atrás No Es que es Súper duro Mirad cómo va Y no muere Vale Esto Lo voy a coger Perfecto Perfecto Porque ahora vamos a coger también La piedra de afilar Vamos a afilarle el arma Lo vamos a dejar niquelado, chavales Bien Vamos allá Está aquí Y ya está Muy Muy dañado Cuidado Es que está corriendo de nosotros Está corriendo de nosotros Venga Podemos ir Podemos ir por él Podemos ir por él Porque no ha hecho pasar mucho Vamos Vamos Cómo corre de nosotros, eh Cómo corre Pero es que Está corriendo A tope Nosotros podemos mejor que él ¡No te vayas! No te vayas No te Vaya No Vete Parece que se ha recuperado aquí en el barro Dale, la cola Donde pueda Donde puedas Vale Estamos aquí ahora mismo Un poquito Enratados Vaya pelea Que estamos venidos de aquí Con nuestro amigo Interparable Vale Mega poción Creo que la necesito Toma la compañero Sí La necesito Para este último Oh, oh He caído en la caca He caído en la caca He caído en la caca Y viene por mí Y viene por mí Si no me tomo la mega poción Habría muerto No le voy a perder la vista Tengo que tener por aquí alguna poción ¿No? Un antídoto Menos mal que hice por aquí en la caca De salir No Dale ahora Ahora aquí No No, 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 no Fuerte Bien Ahora Bien Bien Vamos Dale 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 guapi Dale En la cabeza No le hace mucho daño Es muy duro Corre La poción es importante Donde se encuentra Cuidado Vale Perfecto Ahora parece que sí Dale Arriba Bien Papi Dale En vestida Tago Horizontal Dale Bien Dale 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 papi Dale papi El barro Que lo he matado Si todos son así de duros No os digo nada ¿Vale? No os digo nada Matar esto Yo creo que yo que sé Antes te toca la lotería Es muy difícil Muy Muy Difícil Venga Hierba me la llevo Del barro Me he llevado ya todo Voy a haber sido ahí por aquí algo más Porque esto puede ser muy importante Para crear un nuevo arma Vale Cactus Perfecto Me lo llevo Me imagino que será para hacer alguna trampa Vale Queda muy poco Queda muy poco Los huesos Los huesos ¿Dónde estaban? Estaban por allí No me ha dado tiempo Vale Vale Lo tenemos Tenemos el mayor monstruo Jamás cazado ¿Vale? Me alegra verte Sin problema He encontrado donde esconder a los eruditos Voy a ir a buscarlos Espera en el campamento Vale Los eruditos Saludos ¿Eres de la quinta flota? Entonces ya es la época de la migración de los ancianos Los años pasan casi Sin darnos cuenta Yo también soy cazador De la primera flota ¿Te importaría Compartir tu historia? Busquemos un lugar adecuado Bueno Encontramos aquí a un compañero Así que Mis amigos están bien Me alegro Parece que los eruditos Siguen tan incorregibles Como siempre Si me permites ¿Estás siguiendo al monstruo Que dejó aquel montón de hez? Yo también Parece fácil Seguir el rastro Descubrir la verdad Bien Ha sido un placer Encontrarás mi campamento cerca Espero que os dé cobijo A ti y a otros Por favor Haz saber al comandante Que estoy bien Pero hay una fuerza Al llamándome Y he de saber Dónde me llevará Si tú también Te sientes así Quizá volvamos A encontrarnos Al final De todo esto A saber quién es Ella dice que sí Pero no habla ¿Sabes? No sé por qué no habla Mi personaje ¿Por qué no habla? A ver Dímelo Bueno Vale Perfecto Por aquí tenemos Caparazón de barrot Garra de barrot Caparazón de barrot Otro Nitroseta Me lo voy a quedar todo ¿Vale? Me lo voy a quedar todo Porque Ahora mismo el dinero No me hace falta Y quiero ver Cristal de tierra Que después todo esto Me va a hacer falta Seguro Salir Vale Tengo puntos Tengo dinero Zona de investigación Vale Sube de nivel de camarada Al 6 Vale Destroza Destreza con cachivache Casi al nivel 6 También Bien Genial La verdad Me ha costado Muchísimo trabajo ¿Vale? Me ha costado Muchísimo trabajo Y más cuando No te ves En ningún tutorial Porque no me he visto Ningún tutorial Ni ningún gameplay De este juego Vi un primer directo ¿Vale? El día que salió Y estuve viéndolo 5 o 10 minutos No más Y no me quedé con nada Simplemente vi la cinemática Y poco más Pero es que Es un mundo Ya lo dice el juego Monster Hunter War ¿Vale? Pero Me esperaba yo Que fuera algo más De De Críos ¿No? Y es un juego Bien hecho Bien elaborado Y en una historia Que no es tan fácil Que llegas al nuevo mundo Gracias a ti Nuestra gente está a salvo Y sabemos más que nunca Sobre nuestro objetivo Desde que te marchaste Hemos estado analizando Las pruebas Que hemos recogido Por todo el continente Los eruditos Creen que pronto Podremos localizar A Zora Magdaros Hasta entonces Parece que Un investigador Se ha separado De su escolta Necesito que la quinta La encuentre Y lo ponga a salvo El investigador Se separó de su escolta Mientras recogía pruebas En el En el yermo De agujas Nuevo campamento Disponible Bueno Ve inmediatamente Me dice Centro de recursos Vale Que vaya Al yermo De agujas Vale Compañero Sombras en el pantano Madre mía Sombras en el pantano Vamos a ver Por aquí Tenemos que ir Tenemos que ir Por aquí arriba Por aquí No era Tenemos que subir Tenemos que subir Para aceptar la misión Vamos a tiempo Yo creo que sí Yo creo que vamos a tiempo Me tenéis que decir En los comentarios Si os gustan los vídeos De una hora 50 minutos De 40 minutos Tenemos una emergencia El investigador Se separó de su escolta Y aún no ha vuelto Del yermo de agujas Ahora tendremos Que ir a buscarlo Seguro que habrá dejado Algunas pisadas Espero que lo encontremos Vale Ración Comida que restablece Algo de resistencia Vender y terminar Imagino Vale Encargos Por aquí Sombras en el pantano Aceptar la misión Sí A ver que tal Esta misión Espero que no sea tan difícil Como la anterior Misión aceptada Y ahora imagino Que estará preparándose Y por aquí Hay un Feline del horno Miau Que calor Vale Y que estás haciendo aquí Y que estás haciendo aquí Te interesa llenarme La cantina Con más ingredientes Pues tengo una misión Para ti Encárgate de la misión Fungo flexión En el bosque primigenio Y haremos un menú Más abultado Que la panza De un granjagras En cuanto la termines Podré echarle La zarpa a esos objetos No me falles Vale Nueva misión añadida Pero la que tenemos que hacer Es Sombras En el pantano Empezar la misión Porque vamos solitos Solitos Ayuda Funciones útiles Restricciones A las tarjetas Del gremio No puedes ver Ni modificar Tu tarjeta del gremio Durante una misión O expedición Pero si puedes enviarla A los demás Cada vez que toques Puedes saber Si uno de los participantes En la misión Está dentro del rango De alcance De sus Efectos Vale Pero esto es Si estamos aquí Con otros ¿No? Los barrot Utilizan el fango Espero que no me toque Ningún barrot Vale Vamos a buscar Al investigador Tiene que haber dejado Algún rastro Vale Algún rastro Perfecto Hierba de fuego Al máximo Vale Por aquí Hay un rastro Son huellas ¿Pero de quién? Vale Vamos a ir hacia debajo Que es donde están Los dinosaurios Los monstruos A ver Un cactus Redondo Me lo voy a quedar también Y ahí hay una huella Y esto parece de persona Vale Genial Me dice que vaya Hacia debajo ¿No? Vamos a ver que tal Otra huella Y me dice que vaya Hacia delante Perfecto Perfecto Pues podríamos ir a verlo ¿Verdad? Hierba somnífera Vale Por aquí Un lichibicho Guau Púas enormes Vale Son Púas enormes Viejas Perfecto Vamos a coger por aquí A ver dónde nos lleva Porque tenemos que buscar A nuestro amigo Al investigador perdido Por aquí Por aquí más púas Y esto lo voy a coger Porque esto no me lo había encontrado Anteriormente Y puede molar Salta por aquí Salta por aquí Bien A ver A ver que encontramos Por aquí Que no tengamos Vale La púas la cojo La púas la cojo Porque no se... Y esto Barro pegajoso Vale Pues creo Que tenemos que recoger A nuestro compañero Que no me encuentre Que no me encuentre Lo... Lo he visto No No El juratodos El que ha matado Al barrot Fue... Que no me diga que No puede ser Tío Esto es muy grande Para ti No 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 Jiratodos Nuevo objetivo Nuevo objetivo Caza ese Jiratodos Sí Ya puedes lanzar Venga la de auxilio Claro Ve con mucho cuidado Dale Este Tiene que ser Perfecto Madre mía El daño Que le estamos haciendo Desde aquí Bien Vale Y el daño Que me hace la MIR También es Grandioso ¿Sabes? Cuidado Cuídate Perfecto Perfecto Ahora Ahora Dale Algo de daño Le hemos hecho No ¿Ves? Como lanza fango Ven a mí Ven a mí Ven a mí Porque yo no me puedo ir allí Vale Está por aquí ¿Ves? Me salta Dale fuerte Bien Dale No 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 Venga Veníate Veníate Bien ¿Dónde está? Dios Poción 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 Bien Me voy a tomar otra Porque no quiero morir No quiero morir Entra bien ¿Esto me dará? ¿Saldará por dónde? ¡Uh! Esto es muy heavy Esto es muy heavy Eso es una cápsula espinosa Un proyectil muy potente para la Ataca donde se haya enganchado Y calentarás mucho Dale Cápsula venenosa Dame esto Dios Dale Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Veníate Veníate Y te desmayas Tío Caza Al Jiratodus Voy por él Voy por él Tío Voy por él Porque esto ya es Épico A ver ¿Está muy lejos? Creo que no ¿Verdad? Creo que no está muy lejos Vamos Venga Corriendo compañera Arriba Lo tengo aquí al lado Lo tengo aquí al ladito Lo tengo aquí al ladito Me ha desmayado Pero no importa Me está aquí esperando Dale Ya me dio de nuevo Toma chaval Toma chaval Dale Buena Buena Buenísima Dale Se escapa Le he dado bastantes golpes Ahí Le he dado bastantes golpes Pero estoy en el fango Y no puedo menearme Necesito recuperar mi saludo ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo te ayudo? Bien Cuidado Dale Vale Se esconde Para que no lo vea Cuidado Que como te dé un golpe Dale Dale arriba Bien Vamos Buenísima Esos tres golpes No fueron buen combo Bien Bien Dale Sigue dándole Sigue dándole Bien Buen Combo también Dale aquí Bien Ahora me hizo bastante daño Pero voy a seguir dándole Dale Perfecto Se va 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 el dragon Se va hacia arriba Venga vamos A ver si sale del agua No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Y Casi Casi Dale 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 Vamos Dale Buenísima Uf Esto creo que le ha causado bastante daño Vale Genial No No En la caca no En el fango no En el delante Te va a reventar Dale Qué buena Uf Tranquilo Tienes que ponerte mirando hacia él Tienes que ponerte Uf Esta fue muy buena Muy buena Pero se está haciendo muy duro el compañero Dale Bien Vaya coletazo que me está dando Te tienes que ir que te va a matar Te tienes que ir que te va a matar Te tienes que ir que te va a matar Poción Poción Tómate todas las pociones que tengas Si no me la tomo Me hubiera reventado ahora mismo Te tienes que levantar Te tienes que levantar Tómate las pociones Venga Recupérate Tómate la compañero Bien Vale A ver qué tal Dale ahora Bien Qué buena Partes rotas Bien Le he roto algo Y le he haciendo bastante daño ahora Qué buena Sí Veneate Veneate Este combo me ha dolido Pero no importa Porque tengo aquí pociones Y le he roto partes Tripode de hierro Tripode de hierro Lo puedo Apsula perforante Venga Dale aquí Dale La cabeza Qué buena Buenísima ¿Dónde estás? No te vayas No te vayas Ahora No te vayas He dicho que no Eres mío Eres mío Eres mío Compañero Después de que era mío No Cuidado Menos mal Que Me ha curado Furita What Esto ya es increíble Tío Esto es increíble Me tengo que ir Los monstruos están peleando Quizá podamos aprovecharlas Situación Tengo que comer algo Cápsula boñiga Cápsula flash Aquí no tengo nada Vale A este no era Al que tengo que pegar No Vale Es aquel Vale Voy por él Voy por él Voy por él Voy por él No 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 Bien Dale golpes Dale golpes Tengo que ir Yo a ti no te tengo que cazar ¿No? Y como me hagas daño Vale Vamos a buscarlo A ver dónde se encuentra Me encuentra por aquí Vale Va hacia allí Lo tengo que cazar a él Vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Va mucho más rápido que yo Pero no importa No importa Vamos Sí Vamos bien de tiempo A ver Está aquí Necesito vuestra fuerza Oh ¿Por qué me das a mí? Dale ahora Dale ahora Sí Dale Dale Bien Venga No Añate Añate Dale ahora Aquí No Dale la cabeza Es que lo estoy pasando realmente mal Lo estoy pasando realmente mal Porque este Parece el juego fácil Pero Ya lo digo yo Que no es nada fácil Mira que he jugado a juego Bien Furita bien Guau Dale Mira que he jugado a juegos Pero como este Pocos Sinceramente Párate por aquí No Que te cansan No No What Bien Añate No 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 Esto es muy apico todo Venga Venga Vete por aquí Necesito un poco de vida No, aquí me va a matar Aquí me va a matar Esta detrás mía Esta detrás mía Vete 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 Me va a reventar, tío Tengo que ir corriendo Me tengo que ir corriendo Me tengo que ir corriendo Vale, me tengo que recuperar la salud Como sea Viene por mí Viene por mí Vale, está ahí Está ahí y tenemos que matarlo Pero necesito un poco de salud Semilla del poder Por mucho poder que me dé Mejora el flujo energético y aumenta Temporalmente el ataque Vale, pero no tengo aquí ninguna Carne cruda Sí, esto me subirá un poco la vida Vale, genial Vale, perfecto, perfecto Pero A ver Cometela Vale, no No se la come No se la come Tengo que intentar De recuperarme De recuperarme De afilar la pie La La espada Porque él está ahí Esperándome Y yo si voy A la curibaya La curibaya aún no sé para qué sirve Se la guarda Pero no hace mucho Cápsula de moñiga Esto es para el olor ¿No? Vale Cápsula flash Desequipar Sé que me la voy a jugar Semilla de poder Vale Parece que me da Más poder Aquí barro Barro viejo pegajoso Tenemos que intentarlo Compañeros Tenemos que intentarlo No queda otro remedio Vale, aquí hay Pila de huesos Que lo voy a coger también Uf, uf, uf ¿Cómo se está poniendo esto? ¿Cómo se está poniendo esto? Vale El bicho Se encuentra Por aquí Parece que está dormido Guasabal Vaya Vaya No Vete 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 Que te mate No, aquí no hay Por qué te doles, eh Tiene que dejarlo dormir 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 Que es dos buenos Golpes le hemos dado Buena Buenísima Va Es Muy Duro Venga Sé que va a venir Ven Me dio Me mató Me mató Uf Dame, dame, dame Dame la vida Bien Genial Me ha salvado Me veneo Uf 32 Bien Me ha salvado No se puede No se puede No se puede No se puede con tanto Dale 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 Bien Vaya daño Me acaba de hacer Bien Furita, bien Ayúdame Me voy a poner por aquí Dios Bueno chicos Como habéis visto No hemos completado el encargo de cazar a un Jiura A todos ¿Vale? Un Jiura A todos Pero bueno En el próximo vídeo vamos a intentarlo Es Muy duro Es muy duro Yo todavía no tengo Los antídotos Entonces que es un antídoto ¿Vale? La carne cruda hace que te hace algo Pero no tengo atajos todavía en el mando Entonces tendré que ir poniéndolo Tendré que ir poniéndolo Porque bueno Aquí está la piedra de afilar por ejemplo Que la acabo de poner ahora No, por lo que veo Atajo número uno Eh Vale Disparar una vengada de auxilio Aunque la misión tenga contraseña Se podrá entrar sin ella Vale No Por ahora no Entonces Vamos a intentar de Aprender nuevas cositas Iremos por el Jiura todos ¿Vale? Hemos obtenido Bastante por hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestro like En el próximo vídeo Vamos a tener Nuevo vídeo De 55 O 60 minutos Para vosotros Un saludo Nos vemos Y dejad vuestro like Y suscribiros Adiós